Y aunque yo, yo no te busque más Sigo pendiente, sigo pendiente de todo lo que sube Porque lo noto y no me vas a bajar Si aquí te pienso, si aquí te pienso cuando te tuve Y perdóneme mi amor si me tuve que alejar Pues por el bien mío yo me tengo que aceptar Porque a veces me lleno por inseguridad Espero que me entiendas, te digo la verdad Desde que te fuiste Yo te sigo esperando A mí me siento triste Y aunque hayan otras tirando Y desde que te fui a mí Yo te sigo esperando Mami me siento triste Y aunque hayan otras tirando Yo te sigo esperando Yo bien tranquilo, casi en sicilo Y aún extrañando lo que tuvimos He salido baby pero no te encuentro Dime dónde estás, aún lo intento Porque quedan esos sentimientos de cuando tú y yo vivimos el momento Y no No es fácil olvidar algo que se sintió Y no Sé que fui cruel pero el destino fue peor Y desde que se sintió Yo te sigo esperando Mami me siento triste En el party vacilando Y desde que te fui a mí me siento triste Y desde que te fui a mí me siento triste Y desde que te fui a mí me siento triste Yo te sigo esperando Mami te sigo esperando Mami te lo más necesaria Una si eres la más dura del barrio Aunque la otra diga lo contrario Es que tú nunca pescas comentarios Yo no pesco ni una tecla de ti na' más Tú y soy fiel te desprecibía Como un Pokémon yo te voy a cachar Sé que revisa mi Instagram Yo sé que quieres de mí Sé lo que quiero de ti Noviembre me de remember Yo me puse pa' ti Mami yo no te pienso dejar sola Te dedico todos los temas de morir Al party vacilando Yo te sigo esperando Mami me siento triste Y aunque haya no estar tirando Y desde que te fui a mí me siento triste Yo te sigo esperando Mami me siento triste Y aunque haya no estar tirando Yo te sigo esperando Y desde que te fui a mí me siento triste Y después maestro de ti Gracias.